Como te dije una vez, ya no te quiero Como te dije una vez, ya no te quiero Y siempre te lo repito, vete de mi Yo ya no quiero saber más de tu vida Yo lo que quiero, es que te alejes de mi Hoy que te miro llorando, te compadezco Hoy que te miro escurriendo, siento dolor Pero no voy a buscarte hasta moverte Venir a mí de rodillas Para pedirme perdón Yo solo quiero que pagues lo que me hiciste Yo solo quiero que sientas lo que es el dolor Lo que es estar solo y triste y abandonado Lo que en un tiempo pasado Sintió mi amor Hoy que te miro llorando, te compadezco Hoy que te miro escurriendo, siento dolor Pero no voy a buscarte hasta no verte Venir a mí de rodillas Para pedirme perdón La verdad es que te miro escurriendo, vanished Gracias por ver el video